Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza nuestra, salve raudal de amor. Salve esperanza nuestra, salve raudal de amor. Virgen del Carmen bella, madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Tu protección ansiamos, de todo corazón, que siempre la sintamos, madre del Redentor. Que siempre la sintamos, madre del Redentor. Virgen del Carmen bella, madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Alegren tus destellos, el triste corazón, y mándanos con ellos, tu santa bendición. Y mándanos con ellos, tu santa bendición. Virgen del Carmen bella, madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Amén. 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 Amén.